Esta noche a las 8, no deje de ver, diálogo con Ernesto López. Eso no es correcto. Eso para nadie lo es. Nosotros nunca podemos ser facilitadores de treguas. La gente da la renta o la gente da la extorsión por miedo, no porque quiera fortalecer. Siendo prácticos. ¿Un alcalde puede darle trabajo a estos grupos para evitar que estos anden delinquiendo? Esa es una pregunta clara. El alcalde de Apopa, lo que yo sí vi en él es que estaba ansioso por aprender en los temas de prevención que inclusive el gobierno de los Estados Unidos está apoyando. Como alcalde yo tengo que recibir a ese ciudadano y si es viable y vemos que su arrepentimiento es verdadero, hay que darle la oportunidad. ¿Cómo lo va a ver la fiscalía? No se pierda. Diálogo con Ernesto López. Solo por Canal 19. Ahora es más noticias.